¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adersid y en esta ocasión me encuentro junto a mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo, estoy hablando de ni más ni menos que el mismísimo OJ. ¿Qué haces Nico? Y hola amigos y amigas del Comic Shop. Hoy Nico empieza el Calviverse. El Calviverse empezamos una serie de por lo menos dos videitos que vamos a hacer en la cual les vamos a comenzar a ver las historietas de este historietista, artista, ilustrador que tanto amamos personalmente. Sí, sí, yo noto Nico que en los últimos años hemos desarrollado una especie de devoción por Fernando Calvi. ¿Cómo ha sucedido eso? Y yo la verdad es que la devoción la tengo desde el principio cuando conocí su obra Megaman, de la cual vamos a hablar muy próximamente. Y bueno, después en la revista Fierro cuando publicó Altavista, debo decir que me terminó de comprar. Ah, Altavista es un... sí, 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 todito tiene. Pero bueno, en esta ocasión vamos hablando de Bruno Helmet, que vendría a ser una de sus primeras obras argentinas, se podría decir. Se remonta, sí, a la época del Cazador, Nico. Sí. De hecho vemos que algo del staff también tiene que ver con Cazador. Este es un cómic de aproximadamente fines de los 90, ¿o no? 98, si no me equivoco. Sí. Megaman es el 96. Y era así como esa suerte, no quiero decir universo Marvel porque no tiene nada que ver, pero había como algo de eso en lo que era el Cazador, ¿no? Sí. Y las historias que salían. Y Calvi además es un amante de los superhéroes. Entonces empezamos con una portada que sospechamos es del queridísimo Mauro Cacioli, puesto que acá vemos la M. Y está pintada... es un estilo que me recuerda a la última época del Cazador. Sí, sí. Más que a la época clásica. Es justamente el 98. A mí me sorprende, Nico, como estos detallecitos. ¿La textura del papel? La textura, sí, sí, del papel y a veces... Es por ejemplo que el distinto tipo de tratamiento de algunas partes del dibujo como este que ves que es transparente. Sí. Puede haber sido con acrílico también, pero un acrílico muy aguado o acuarelas. Y tiene unas sombras ahí. El tipo como sabe tanto de color, vos fijate que con tres trazos ya te hace volumen. Sí, una sombrita de verde acá. No, es increíble la tapa, Nico. No tiene nada que ver con el dibujo adentro, pero pega fuerte. ¿Y este de atrás quién es? Ese será el villano de esta historia, Nico. Uno de los tantos villanos. Ah, porque el villano que yo recuerdo no lo veía así. Abrimos la página. Breve mención al logo. Bruno Helmet está buenísimo también. Sí. Que es de Cacioli, si no me equivoco. Acá vemos, sí, que dice diseño del logo de tapa Mauro Cacioli. Que el logo, qué sé yo, también es una tipografía, digamos. ¿Lo ha hecho él la tipografía? Para mí sí, tiene... El detallecito de esta hacha un poquito más arriba, la parte sí, tiene sus cosas. Tiene de mucha onda ese. No dice nada de quién pintó la tapa, ¿viste? Pero es él, es claramente él. Y el editor, Nico, es Andrés Cacioli, que será el hermano de Mauro. La familia Cacioli, no sé. Sé que el padre de los hermanos Cacioli era editor. Y viene de toda una casta de editores, digamos. El cómic que empieza, que nos viene hablando de una manera medio poética de cómo fue que nació Bruno Helmet. Tiene que ver con que se suicidó a la esposa, la novia, algo por el estilo. Con un diseño muy Bruce Team, Nico. Sí, el diseño de la chabona posta, que es muy Bruce Team. Y él después como que se encuentra con una especie de cura o algo por el estilo que... Un ángel, sí, sí, un ángel. Claro, con un ser medio sobrenatural que está viviendo entre nosotros en una capilla. Y se transforma como en el Hitman de ese ángel, digamos. Exactamente. Acá vemos algo, por ejemplo, que a mí lo primero que me llamó la atención cuando le di Mega Man. Este tipo de diseños, vos fíjate los fondos, los dibujos con el trazo muy grueso. Sí. A mí lo primero que me vino a la mente fue el laboratorio de Dexter. Exactamente. Incluso, sobre todo los capítulos de Marca M para Monkey. Sí. Que tenían ese estilo en medio tirando a Jack Kirby también. Claro. Y sabés que esto no es casual, no sé si esto te lo conté, o capaz que me lo guardé para cuando estemos filmando este video, que Calvi trabajó en el laboratorio de Dexter. ¿Qué? Sí, Calvi trabajó, tengo entendido que por lo menos en los pilotos, en el piloto seguro. Y creo que en los capítulos que salieron en que hizo era tan maravilloso el show. Por eso tiene mucho sentido este estilo de dibujo, ¿viste? Dato muy de color, increíble. Sí, yo sospechaba muchísimo porque veía que el estilo comparte muchas similitudes, incluso sobre todo en Mega Man y en la historieta esta que no me acuerdo el nombre ahora, que hacía para la nación de los chicos. Tenía ese estilo del laboratorio de Dexter de los primeros capítulos sobre todo. Claro. Y sí, él trabajó ahí, no sé qué hizo. Viene de la escuela esa, de los años 50, tiene un nombre particular. El Vítar Tarkovsky lo repite permanentemente, el otro más Kraken también. Que no sé si era como un estilo de animación medio nacido en la Unión Soviética. Sí, tiene muchísimo de estética rusa. Yo no sé si Calvi tendrá influencias de la estética rusa, de la estética soviética. Sé que se nota muchísimo la influencia de Kirby. Sí, sí. Muchísimo más estilizado. Superhéroes. Acá hay un poco de Miller incluso. Sí, sí, sí. Este es muy Frank Miller. Tanto por el dibujo mismo como el uso de las onomatopeyas. Sí. Como en el regreso del caballo de la noche. Tiene unas influencias. Este también es muy Frank Miller. Hay muchísimas influencias. Hay un poquito por aquí, un poquito por allá. Exactamente. Y hablando del dibujo, Nico, fíjate qué increíble cómo hace, cómo pasa de algo casi que podría ser vectorizado, que no lo es, lo hemos visto en sus originales de Instagram. ¿Cómo carajo hacía esta línea? No sé, solo Calvi, Nico. ¿Es pincel o es el chabón trazando cuál va a ser la forma de la línea y después rellenándolo? ¿Cómo es eso? Eso sospecho que puede ser así. Y acá vemos, por ejemplo, que en esta línea así de gruesa cae unas pinceladas de blanco. A eso iba. ¿Cómo pasa de eso a esto en dos centímetros, Nico? Sí, en un mismo dibujo. Y este es el que será el villano de la historia. Que es un... A mí me gustaba esto que hacía, que algunas imágenes que estaban de frente las llenaba con trama. ¿A dos? Sí. Y las pintaba de un solo color. Trama. Esta, ese como... Sí, sí, como un pincel desprolijo. Sí, que no sé hasta qué punto debe ser hecho a mano también. Sí, tiene que ser hecho a mano. Quiero ver algo. El color también es de él. Sí. El color es de Calvi. Estaba pensando en lo mismo. El color es de Calvi. Es un color muy característico. Este dibujito es excelente. Sí. Fíjate cómo de pronto se deja, viste, se deja llevar por los ángulos, la morfología de los personajes, este que abre la boca así. Y vea cómo ni siquiera es... No, es como que se va para allá. Se va un poco para allá incluso. Es buenísimo. Este personaje se me hace parecido a uno de Mega Man también. Después lo vamos a... Ah, después lo vamos a ver. Después lo hablaremos. Acá tenemos la pose Kirby. Sí, la pose que repetimos en la contratada al principio. Constantemente. Constantemente. Sí, sí, sí. Es el mismo dibujo. La historia. ¿Vos qué te pareció? Bien, bien. Está buena. Es una historia así medio a las piñas. No es altavista, estamos claros. Pero a mí me gusta mucho. Es un dibujo muy gracioso. Mete a este personaje en algún momento que es el... Ahora vamos a ver cómo se llama. Que va a buscar a un nazi. A un nazi que está en un hospital, sí, sí. En un asilo. Estas caripelas son de muy ese estilo. Sí, sí, sí. De los 50 que digo. Y a mí me vas a acordar mucho a lo que sería en los capítulos de... Como te decía, de Mark M para Monkey. Sí. La gente que estaba en el fondo. Sí, sí, sí. Están igual. Están estas caras también. Algo que tiene Kirby que me gusta mucho, sobre todo en esta época, es que hay un humor del chabón que tiene que ver con las caritas que dibujaba. Y además, mira, por ejemplo, el que el tipo mientras habla y dice si pudiera volver a ser como fui, Sniff haría cualquier cosa como que está triste. Sí. Eso en Megaman lo explota y me causa mucha gracia. Como que me influyó muchísimo a mí en mi sentido del humor. Es tremendo el humor de Calvi. Muy sutil por momentos. Y además, fíjate que la carita la repite siempre con ese tipo. Ese tipo es esa carita. Este está... me encanta. Acá aparece el demonio cuyo nombre. Y esto es otra parte que yo creo que Calvi lo hace con humor. Que es la exageración de la... Esbastix. Esbastix. Explotation es eso. Explotation, sí, sí. Es ridículo, es un poquito grasún, pero está excelente. El Megaman lo explota también. Esbastix por todos lados. Lo único que no me... Que no me copó mucho. Que tiene que ver con... Por ahí un Calvi de esta época que pasó cuando Calvi estuvo en Cazador. Sí. Que a mí personalmente... Me pareció que no maridó muy bien Calvi en Cazador. Sí en Cazador Comics. Sí. Pero me parece que el estilo de Calvi no... No sé si pegaba muy bien con Cazador. Y algo que también un poquito me hace ruido en este cómic son los diálogos. Que a veces son... Como puteando así... Sí, sí, entiendo. De una manera... O exagerando cosas que no... Sobre todo cuando putea. ¿Viste? A veces hay unos diálogos que son medio... Es agotito. Sí, es agotito. Está excelente. Hay unos diálogos que no me... Sí. Que no me coparon demasiado. La verdad. Era un poco... Era un poco la época. Calculo yo... Un poco también esta idea de... De traerlo pulp... A lo nacional. Creo que en ese sentido por ahí Mega Man... No recuerdo si Mega Man tenía puteadas. Mega Man a mí me pareció impecable. Mega Man tiene dos puteadas... Ponerle solamente en el último número me acuerdo. Porque tengo una anécdota con eso que la contaré en el video de Mega Man. Pero... No, Mega Man me pareció excelente en todo. Acá aparece el ángel Nico. Y se lo lleva a este Max. A este villano que decíamos. De nuevo al infierno. Termina con un Deus. Deus Ex Machina. Me parece, ¿no? Como que está a punto de pudrirse todo con... Con Bruno Helmet. El enemigo lo supera. Esta parte, mirá. Escuchá esto. Adentro. Este tipo lo está como prendiendo fuego, ¿no? Sí. A Bruno Helmet dice... Adentro. La piel arde como papel. Un ojo revienta y se fríe como un huevo contra el yelmo candente. Y vemos el dibujito. Ah, mirá. El dibujito saliendo del plumito. Sí, sí. Esto me parece muy divertido. Las boquitas estas, así apretadas, me parecen excelentes. La que no me gusta, que la hemos visto así por esta. Esta tiene algo que a mí por lo menos esto me genera algo raro. No es que esté mal dibujada. No es que esté mal dibujada. Es simplemente una decisión del diseño. Te molestan esas bocas. Sí. Me veo como de pato. Como de pato. Es como cuando ponen a Bart de frente en las propagandas viejas de los Simpsons. Exactamente. Termina en un Deus Ex Machina, Nico. Pero en resumen básicamente se puede decir que Bruno Helmet es un hitman de un ángel que va asesinando a pecadores. Exactamente. Es así de simple la premisa. Tiene un pasado trágico por el suicidio de su amada. Y está en eso, una cruzada contra el mal. Es muy simple. Es un personaje que, si bien este librito está excelente, artísticamente es impecable. Es un librito que no sé si tiene un final, porque tranquilamente esto puede durar un montón más. Sí. Se resuelve, digamos, la situación del propio libro, pero como premisa puede continuar. Sí, puede continuar ad infinitum, porque es literalmente un superhéroe. Es así de simple. Puede vivir un montón de aventuras. De hecho, Nico no lo mencionamos, pero este no es el único material que hay de Bruno Helmet, del personaje. Eso es lo que quería que hablemos ahora un poquito. Que el origen no es este. No es este. Tengo entendido dos cosas. Según lo que he visto y he podido investigar, hay dos números. De Comiqueando Press. De Comiqueando Press, sí. Que uno está dibujado por Kike Alcatena. No sé si está dibujado por los dos. Es Calvi y Kike Alcatena combinados, Nico. Ah, bien. Es muy loco. En internet se consiguen para descargar una práctica... No los leí, digamos, porque es un embole leer en la computadora, pero sí ojearla. Y aunque sea para sacarte las ganas de ver cómo son los dibujos, que están buenísimos. Blanco y negro. Un Calvi que todavía no había llegado acá, pero estaba buscando eso. Sí, muy geométrico. Y un Bruno Helmet siendo agarrado por un monstruo tentacular dibujado por Alcatena. Hay que buscarlas esas. Sí, quisiera tenerlas en físico. Y después hay otro número más, con Carlos Trillo. Intervenciones de Carlos Trillo en el guión. Sí. Ese no recuerdo haber visto su interior. Sé que los dibujos de esa época son como un poco más sucios. Sí. No es decir desprolijo, porque desprolijos no son. Es intencional ese aspecto. Pero también decían... No sé si es que se referían al editorial de Comiqueando o a la revista Comiqueando, porque decía que se publicaba en la Comiqueando. Sí, no, en la editorial Comiqueando Press. Claro. Comiqueando Press. Y están buenísimos. Están buenísimos. Habría que conseguirlos de alguna manera. Habría que conseguirlos. Yo nunca los vi en ninguna... Si los conseguimos, los vamos a mostrar. Sí, sí. Y bueno, mucho más no se puede decir. Es decir, es un cómic que la verdad te deja un poquito con ganas de más. Va a la espinia en 48 páginas. Y vale muchísimo la pena tenerlo. Es. Vale muchísimo la pena porque tiene un arte impresionante. Las palabras que Carlos Trillo tenía para decir sobre Bruno Helmet. De repente, cuando todo parecía perdido para el cómic nacional, cuando los lectores se alejaban de las viejas fórmulas que se resistían a renovarse, aunque estaban se cayendo a pedazos, apareció un grupo de autores cuyas obras señalaban un nuevo camino. Claramente habla también de los del cazador. Exactamente, sí. Y además, tal vez, de toda esta movida que venimos viendo de cómics de finales de los 90, ¿no? Sí, sí. Que prometía mucho y lamentablemente no explotó tanto como podría haber explotado, me parece. Creo que eso es simplemente por la pobreza de nuestro país. Tuvieron su momento. Y detrás de la fulgurante revelación de Cazador llegó Calvi. Como decíamos, que Calvi trabajó en Cazador. Apropiándose de los superhéroes de inspiración norteamericana y convirtiéndolos en personajes que cuentan pedazos de nuestra realidad. Como este sorprendente Bruno Helmet, que se aproxima con códigos de la narrativa de terror y de una manera que araña la metáfora a uno de los personajes más siniestros de la historia argentina reciente. Convertido aquí en el almirante de una armada infernal. Y entonces los invulnerables, los tipos que vuelan, los muertos vivos, los aliens, los robots y las criaturas virtuales, están ajenos para nosotros hasta hace un rato. Empiezan por fin a hablar en argentino. No es poco, ¿no? Era una nueva generación. Era, sí. Era una nueva generación. Nosotros queríamos leer esto. Si vos me ponías a Miguel Tony adelante. Sí, sí. Y me ponías estos dibujos, yo iba a agarrar esto. Así que tiene mucho que ver con eso. Pero qué bueno, no pudo parar de elogiar el color, el trabajo de color de la historieta. Es impresionante. Esta página es muy buena. Sí, sí, sí. Muy lindo, rojo. Viste que es amarillos. El amarillo y violeta del demonio ese es tal cual es el personaje de DC, volviendo a estas influencias. Esta página me encanta. ¿Cómo sabe de color Calvi, eh? ¿Cómo sabe de color este tipo? Estamos abriendo el libro de nuevo. Estamos abriendo el libro de nuevo, sí. Pero, bueno. Siendo que no hay mucho más para decir, excepto simplemente releer y reanalizar la historieta una y otra vez. Porque creo que con cada lectura uno como artista aprende siempre algo nuevo. Hay mucha información acá. Es un material hiper valioso en ese sentido, la verdad. Bruno Helmet, Nico. Bruno Helmet de Fernando Calvi. Si les gustan los videos que estamos haciendo, los vamos a invitar a que se suscriban. Que dejen sus comentarios sobre esta historieta, sobre el autor. Información que tengan, que la verdad es excelente ver cómo en los comentarios aportan información nueva que nosotros por ahí no poseemos. Y hacen que entendamos más sobre esta historia, sobre la historia de esta época de la historieta argentina. Que nos sigan en el Instagram para enterarse de cuándo hay videos nuevos. Y que si nos quieren hacer el aguante, que compartan el video y el canal con sus amigos y amigas entusiastas de la historieta. Eso fue Bruno Helmet y espero que les haya gustado. ¡Chau!